Viene a esta comunidad con un contrato de trabajo en origen, viene a nuestra comunidad con una serie de elementos ya arreglados. Si en un momento determinado, cuando se encuentra dentro de ella, por razones de la crisis que nos están afectando a todos, saliera del mercado de trabajo, va a tener derecho a las prestaciones sociales que tiene cualquier valenciano o cualquier español. Si un inmigrante viene sin papeles, no existe. No existe. Y por eso, sobre todo nosotros, estamos intentando evitar esa mano negra de las mafias que son la esclavitud del siglo XXI. Es contra lo que luchamos, unas mafias que cobran diez veces más de lo que vale el billete en un avión o de lo que supone subir a una barcaza en la cual mucha gente en el trayecto deja la vida.